¿Qué es la situación de la detención del periodista Sony Figueroa? La audiencia que va a tener, estamos a la espera, han dicho que posiblemente después del mediodía hemos estado toda la mañana acá acompañando, pero no se ha realizado. Lo más importante para nosotros dentro de nuestro mandato es verificar el debido proceso, ver que el periodista esté en buenas condiciones, tenemos información y el médico lo constató hoy en la mañana que vino, que fue bastante golpeado físicamente y obviamente presenta también alguna afectación psicológica por la misma situación. Gracias. 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 Gracias.